dígamelo mi gente que lo que aquí activo en su canal amado cree el día de allí reaccionamos a algunas de las canciones la mayoría de las canciones del nuevo álbum de polaco verdad trampeado y este álbum está interesante está con las colaboraciones hasta el momento como dije en un pequeño río que hice en instagram la canción que tiene junto a aldo sicán apache verdad es la que tiene más visitas la de hincho me interesó también la idea estaba escuchando esta por mí mismo la de con guays de golden pen vela alas y esta canción está interesante en su estructura está contando dos cuentos verdad y como uno de una mujer y uno de un hombre verdad prácticamente la idea de no rendirse que sí o qué por ejemplo sobre todo con el otro pero sería interesante escuchar sobre todo la parte de la mujer verdad ya que aquí está contando de una mujer que es viola ya ustedes saben escuchen moribunda sin camisa la violaron y no tuvo salvación aunque no faltara ni un domingo a misa y no tuvo salvación que no faltara un domingo a misa en esta parte se puede tomar como una pequeña la crítica constante que se le hace de que como le pueden pasar cosas malas a personas buenas a personas creyentes vela esa parte se presta a esta a esta clase de cuestionamiento verdad esta mujer que va a misa le ha pasado algo terrible que ha sido violada pero no sólo fue violada sino de que tuvo un hijo verdad o sea quedó en verdad embarazada y por el que diré miren esto al mal estremece en una clínica el doctor le confirma su dolor dios mío que horror ya tiene tres meses de embarazo un sentimiento de fracaso el dios mío que dirán el cuchillo y el rechazo se juegan la parte el tiempo es corto y maría puesta todo diciéndole no al aborto a maría puesta todo diciéndole todo diciéndole no al aborto obviamente la idea de que tiene un hijo a causa de una violación verdad muchos lo ven como una justificación aunque no lo con que es incluso lo que están a favor de que están en contra del aborto verdad algunos estarían bien verían esta clase de justificación otros no otros dirían que incluso así no porque no es la culpa de ese niño vamos a decir verdad pero obviamente esto significa más responsabilidades para una muchacha que no quiso tener un bebé entonces aquí la idea de que diciéndole no al aborto pero sin embargo tiene que empezar a trabajar se mueve al caserío e incluso estudiando pero para nada es decir la historia de ella no termina de manera positiva de acuerdo como lo presenta a polaco aquí uno puede también interpretar la idea de que la idea de él del aborto aquí quizás si se podría ver como una clase de justificación porque esto sería una posibilidad de lo que le podría pasar a una persona verdad e interesantemente también la misión esto desde el que dirán me imagino que se refiere no sé sé la idea de que mira tuvo un hijo a tan corta edad o la idea de que fue por violación o la idea precisamente de que mira tuvo un aborto que van a decir de eso si tengo el aborto también verdad esto esto se presta aquí a diferentes análisis y estoy un poco rápido porque ya mismo tengo que estar saliendo a trabajar estoy haciendo esto ahora mismo a las 5 y 42 de la mañana porque me despierto si notan esta primera parte no termina de una manera esperanzadora para nada por eso digo como que lo que le está presentando toda la historia como que de nuevo como que de manera bien negativa verdad aunque que el coro si ustedes se dan cuenta que el dolor huele aunque la vida a veces yo dejo que vuelve el dolor yo le pinto ok ahora van a contar la historia de un hombre que se llama jesús prácticamente verdad que obtuvo a su padre y todo lo demás pero que trabajó y trabajó trabajo y como que prácticamente tuvo suceso tuvo éxito yendo del sur de gran semblante y buen corte ese jesús un chamaquito que a pesar de que sus padres ya no estaban arrojaba mucha luz su mamá era adicta su papón alcohólico pasaba hambre y el maltrato era crónico y me parece irónico que con tanto sufrimiento del salón fuera el más cómico todo su miedo lo convertía en chiste por fuera alegre y por dentro triste le pregunto una vez bro como lo hiciste y me dijo pola la clave no rendirse si uno lo ve como una canción completa puede que ese mensaje también aplique a la muchacha como que la clave no es no rendirse pero si vemos como dos historias separadas obviamente aquí está terminado de manera positiva incluso en el coro porque en el otro de dejar que vuele el dolor pero escúchenlo como ahora por más que una vida me ha dado 20 golpes yo sigo el pie con ganas de andar la vida no me enseñó a parar para que parar si me caigo no me llevo con el suelo yo solo lo uso para caminar le pido a dios que me haga fuerte que me regale un poco de suerte y aunque la vida duele a veces y ahí vuelve a eso dejemos saber ustedes cómo interpretarían esta canción de nuevo si lo vemos de manera separada obviamente tenemos una historia que termina prácticamente bien negativos a tanto estudiar para en esto parar y con la hija imagínense caminando por ahí verdad una hija que no pidió sino que fue violada y quedó embarazada y le dijo no al aborto verdad sobre eso digo que se puede interpretar de esa manera como que como que una idea de justificación también en este caso y también esto de la de la del problema siempre del mal de la idea de por qué le pasan cosas malas a personas buenas incluso esta persona que iba a misa todo el tiempo verdad y el otro es más como la idea de que no rendirse incluso mira lo padre que tuve yo pero yo seguí hacia adelante anyways déjeme saber ustedes lo que piensan esta canción está cool y se presta a un análisis obviamente más profundo como dije me tengo que ir y por eso estoy y y y y